Hola amigas, bienvenidos al canal Moda S Actualmente no se usan las sudaderas solo con el fin de hacer deporte Sino que la moda ha revolucionado y creado un sinfín de combinaciones Así como esta prenda que te estoy mostrando en las imágenes Para adquirir una de estas prendas te dejaré un link en los comentarios para adquirir una sudadera Como ya sabemos las prendas son una de las formas de expresarnos en el mundo Por ejemplo el estado de ánimo, personalidad y el estilo general Como decir, por ejemplo un atuendo negro completo podría indicar que estás de luto O una pervata o unos pantalones de vestir indicaría una persona profesional Y confiada o preparada y al igual que una sudadera de buena calidad Serviría para demostrar tu estilo y emitir la imagen que deseas Hola mis amigos, hoy vamos a hablar sobre moda en tendencia En específico las sudaderas Vamos a mirar unas hermosas sudaderas Las sudaderas son muy hermosas, muy similares pero diferentes a los suéteres Ya que los suéteres en su mayoría son tejidos Y las sudaderas son de algodón, como te estoy mostrando Las sudaderas es una prenda exclusiva para las personas que les gusta lucir los outfits deportivos Y los adolescentes que las tienen de modo casual Generan una tendencia continua todo el año Recuerda que si te gustó puedes dejar tu like y un comentario